Una voz grita, Foné Boontos Meditación Martes, trigésima tercera semana del tiempo ordinario, año para En la primera lectura que hemos escuchado o leído en el día de hoy, que está tomada del libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 1 al 6 y del 14 al 22, se recogen dos cartas, de siete cartas que están escritas en estos primeros capítulos del libro. En el día de ayer leíamos la primera, hoy estamos leyendo la segunda y la tercera, a la iglesia de Sardes y a la iglesia de la Odisea. O sea, concretamente en estas dos cartas se remarca sobre todo que Dios conoce muy bien nuestras obras y en estos casos concretos se le reprocha porque las obras no son perfectas. A la primera iglesia se le llama la atención porque Tiene algo pero necesita revivirlo, se está pagando, le queda poco y no está cuidando eso poco que le queda. El poco deseo de Dios podríamos pensar, el poco entusiasmo, es decir, sigue haciendo las cosas o las seguimos haciendo pero con muy poca generosidad, con muy poca entrega. Casi podríamos decir vamos a lo mínimo y vamos cumpliendo simplemente esta es nuestra actitud o podría ser nuestra actitud. En la segunda, la actitud es que cree que todo está bien, cree que lo que está haciendo está bien pero no está bien. Que cree que lo que él ve es lo correcto pero no está viendo. Y que cree que lo que posee es lo que necesita pero no posee nada. Y entonces es una invitación que hace el autor, que hace Dios, concretamente a cada uno de nosotros para salir en estas situaciones en las que nos encontramos. El descuido, la dejadez o la tibieza simplemente. Y no hacer las cosas con todo el corazón, con todo el alma. ¿Qué nos pide Jesús concretamente? ¿Qué le dejemos entrar? Porque si él está con nosotros, todo cambia. Estoy a la puerta y llamo, ábreme para entrar. Si nosotros dejamos entrar a Dios en nuestra vida, por supuesto no obraremos de la misma manera. Todo será muy distinto, todo será diferente. Esos descuidos que tenemos para valorar la misa, la confesión, una buena convivencia, un retiro, un buen diálogo. Para nuestra formación, hacer buenas lecturas, comentarlas. Eso nos perjudica y no viene de Dios, nos hace daño y hace daño a los demás. En cambio, si nosotros estuviésemos llenos de Dios, todo sería distinto, como hemos dicho. Nuestra asistencia a la misa, nuestra confesión, nuestros ratos de oración, nuestros momentos para estudiar, para leer, para formarnos. Nuestros retiros, convivencias, reuniones. Y por supuesto también cambiarían muchos en nosotros el trato hacia los demás, la caridad, como la practicamos hacia los otros. Las cosas que realizamos, en las que ayudamos, la evangelización, la catequesis, etc. Todo lo que hacemos sería muy distinto y muy diferente. Por eso le tenemos que abrir la puerta a Dios. No le tengamos miedo, decía el Papa San Juan Pablo II, y lo remarcó también muchas veces, el Papa Benedicto. No nos viene a quitar nada, al contrario. Viene a darnos todo lo que de verdad necesitamos. Viene a concedernos lo que nosotros añoramos y soñamos, que es la plenitud de nuestra vida, la alegría, la felicidad. El Evangelio tiene el ejemplo que seguramente conocemos y que hace pocas semanas meditábamos en una de las celebraciones del domingo, el encuentro de saqueo con Jesús. Podríamos decir que saqueo abrió la puerta de su corazón, dejó entrar a Jesús en su vida e inmediatamente todo cambió. Se transformó. Lo que he hecho mal lo voy a restituir. Voy a reponer. Voy a reparar el daño hecho. Y tiene una determinación muy firme. Y suponemos que lo hace porque dice que recibe a Jesús con alegría, se llena de lo que él andaba buscando y a lo que él precisamente consiguió abriendo las puertas de su vida y de su corazón a Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!